Tres, cuatro, dale, dos minutos, dale, fuera, 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 perdón. Queremos más, pero no nos dio, alcanzamos una victoria y todavía estamos arriba de la tabla. Lo importante era puntuar, puntuamos de tres puntos y desafortunadamente perdemos tres, pero estamos ahí arriba de la tabla que es importante. Gracias a Dios las cosas se van dando de acuerdo con lo que va pasando. Creo que la importancia de hacer un gol en momentos importantes para el equipo, el equipo iba con uno a menos y surgió el penal, entonces tengo la capacidad de convertir el penal y salir con los tres puntos. No, no me siento bien porque lo que va bien el equipo, entonces no tengo que ver lo que es, es decir, que el equipo que va bien, yo me siento contento porque eso no es un trabajo personal, es decir, de un equipo, y si el equipo está arriba en la tabla porque si vamos bien. Bueno, nosotros ya tenemos que pensar que es un cierre de torneo que se va a dar. El más importante es cerrar bien para entrar en la liguilla bien, confiantes, para buscar el campeonato. Sí, no, físicamente estoy, sí, soy opción del cuerpo técnico, entonces yo estoy para aportar al equipo, no necesito que sea, si estoy titular, si estoy en la banca, yo vengo a aportar al equipo, esa es mi responsabilidad como jugador. No, nada que viene a jugar contra nosotros acá es fácil, sabemos que todo es bien y se encierran, y nosotros tenemos un trabajo para hacer goles, para ganar el partido, pero nosotros sabemos que tenemos que hacer, ya empezamos a trabajar y creo que vamos bien en este partido. No, normal, creo que es lo que se dijo, el equipo se va arriba, entonces no tengo que pensar en personajes sin el equipo, entonces hay que pensar en el equipo y seguir para adelante.